Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre dos jugadores que fueron seleccionados con las elecciones número 1 y 2 de su draft hace ya 4 años y que hasta el comienzo de esta temporada había una diferencia muy clara entre ellos. Uno de esos jugadores era considerado ya una estrella, un all-star y un jugador con potencial de competencia, uno de los mejores jugadores de la liga, mientras que el otro todavía era un jugador en proceso de desarrollo que iba mejorando poco a poco pero que no conseguía dar el salto. Sin embargo esta temporada parece que las tornas han cambiado y ese jugador que no conseguía dar el salto está convirtiéndose en una estrella mientras que el otro está un poco estancado e incluso empeorando un poco con respecto a sus temporadas anteriores. Estos dos jugadores son Brandon Ingram, el número 2 de su draft y Ben Simmons, el número 1 de ese mismo draft. Y en este vídeo voy a compararlos para llegar a una conclusión de si realmente Brandon Ingram posiblemente ha superado a Ben Simmons y se ha convertido en un mejor jugador de entre los dos. Antes de nada, como siempre, si os gusta lo que estoy haciendo por favor suscribíos y dadle a like para acceder a más contenido y por supuesto ponedme en los comentarios si creéis que tengo razón y Brandon Ingram es mejor o peor que Ben Simmons y cuál creéis que será el mejor jugador de cara a 4, 5 o 6 años. Y ahora ya sí voy a empezar. En primer lugar hablaré de Brandon Ingram dado que es un poco el protagonista principal de este vídeo. ¿Qué sabemos de Ingram? Bueno, es un jugador que está ahora en su cuarto año en la NBA al igual que Ben Simmons y que está promediando ahora mismo con los New Orleans Pelicans que es su nuevo equipo 25,5 puntos por partido, 7,4 rebotes, 4 asistencias, un 49% de tiros de campo y un 43% de tiros de 3. Adicionalmente quiero hablar del tamaño de estos dos jugadores porque son jugadores curiosos físicamente. Brandon Ingram mide 2,1 metros y tiene una envergadura de 2,21 metros. O sea que tiene unos brazos infinitos. Es un jugador al cual se comparaba bastante con Kevin Durant por este mismo motivo. No es igual de alto que él pero también es un jugador muy alto, muy delgado y con los brazos muy largos. Durante sus primeras temporadas Brandon Ingram no era un anotador de élite como está siendo ahora ni un triplista tan bueno porque tenía un buen porcentaje de triples pero tiraba 1,8 o 2 triples por partido. Ahora mismo está tirando cerca de 6 triples por partido. O sea que es un salto más que considerable. Por otra parte tenemos a Benzimos. Benzimos es un jugador que también lleva 4 años en la NBA pero no jugó su primer año. Y contrariamente a Ingram es joven pero no es tan joven como el Benzimos. Tiene 23 años y en junio o julio cumplirá 24. Mientras que Brandon Ingram este pasado septiembre ha cumplido 22 años. O sea que Benzimos es un año y 3 o 4 meses mayor que Brandon Ingram. Es un jugador que ya ha sido al estar el año pasado y fue seleccionado con el número 1 de su draft. Ahora mismo en esta temporada está promediando 13 puntos por partido, 7 rebotes, 8,4 asistencias, un 53% de tiros de campo y un 33% de tiros de 3 pero básicamente esto es que ha tirado 3 triples y ha metido 1. Es un jugador que es un base de 2,8 metros y con una envergadura de 2,14 metros. O sea es un jugador 7 centímetros más alto que Brandon Ingram aunque con 7 centímetros menos de envergadura que él. Al final Benzimos es un jugador que no tiene el mismo potencial de anotación que Brandon Ingram sobre todo porque no tira, es como su mayor defecto y está intentando mejorarlo pero de momento está lejos de ello. Pero es un jugador mucho mejor creador de juego, es muy buen pasador y debido a su tamaño también es un buen reboteador. Al final estos dos jugadores en estilo de juego no se parecen pero sí que en potencial se les comparaba en un principio, se consideraba que eso que Brandon Ingram tenía posibilidades de ser el nuevo Kevin Durant y Benzimos el nuevo LeBron James. En cierto modo los dos se están acercando un poco a eso, a Benzimos le falta realmente la anotación y sobre todo en base al tiro mientras que Brandon Ingram todavía está años luz de Kevin Durant evidentemente pero con el salto que ha pegado este año en New Orleans tras la lesión de Zion Williamson y adoptando el rol de protagonista principal del equipo pues está un pasito más cerca. Ahora voy a enseñaros el desarrollo de Brandon Ingram para que os hagáis una idea de lo que ha sido esta temporada y el salto que ha pegado. Brandon Ingram lleva 4 años en la NBA, llegó con 18 añitos, era un jugador muy joven y es un jugador proyecto pero realmente el proyecto parece que está funcionando aunque ya no en Los Ángeles. En su primera temporada en 2016-2017 promedió 9,4 puntos, 4 rebotes y 2,1 asistencias jugando 20 y algo minutos. El resto de temporadas ha jugado más o menos los mismos minutos, la primera jugaba menos evidentemente. Estos son números de un jugador, para un jugador rookie son números decentes, ninguna maravilla ni mucho menos y menos para un número 2 del draft pero no son malos números. En 2017-2018 pegó el salto que se esperaba de él, ese salto realmente del primer al segundo año que hicieron que la gente empezara a considerar que tal vez Brandon Ingram podía llegar a ser algo muy sólido en la NBA y es que saltó de esos 9 puntos a 16 puntos, 1,1 por partido, 5,3 rebotes y 3,9 asistencias. O sea que mejoró en todos los aspectos de su juego. Sin embargo el año pasado se estancó un poco y sí que aumentó en anotación, 18,3 puntos pero bajó un poco en rebotes, 5,1 y bajó en asistencias, 3 asistencias por partido. Esto es debido sobre todo al efecto de LeBron James. El año pasado fue su único año jugando con LeBron y evidentemente debido a eso tenía menos el balón en las manos lo cual redujo su número de asistencias, lo de los rebotes es bastante insignificante, no hubo mucho cambio y la anotación mejoró un poco por una progresión natural por su parte y porque sí que tenía más tiros abiertos pero aún así él no ha tirado demasiados triples porque no se sentía cómodo con ello. Incluso el año pasado jugando junto a LeBron James que al final es un jugador de élite a la hora de pasarte balones en una situación en la que estás solo, solo promedió 1,8 triples por partido Brandon Ingram. Sin embargo este año el salto ha sido abismal. Ya sin digamos la sombra de LeBron James y jugando para sí mismo y para un equipo joven y que ahora mismo no tiene muchas aspiraciones en playoffs especialmente sin Zion Williamson ha explotado totalmente. Este año Brandon Ingram está promediando ahora mismo 25,5 puntos por partido, 7,4 rebotes y 4 asistencias. O sea que ha mejorado en todos los aspectos de su juego y su eficiencia ha mejorado y no solo eso sino que está teniendo el mejor promedio desde 3 de su carrera promediando el triple de intentos por partido. O sea que ahora mismo Brandon Ingram se siente cómodo tirando desde 3, ha mejorado su anotación, ha mejorado su rebote, ha mejorado su creación de juego y tampoco es un mal defensor debido a los brazos largos que tiene. Tiene mucho potencial sobre todo como intimidador y taponador. No es un defensor de élite pero lo hace muy bien la verdad. Ahora por otra parte vamos a ver las estadísticas de Ben Simmons. Ben Simmons es un jugador que lleva los mismos años en el NBA pero el primer año se lo perdió por una lesión así que solo ha jugado 3 temporadas realmente. Y como podéis ver en su gráfica se ha estancado. Es pronto para decirlo pero realmente está teniendo posiblemente la peor temporada de su carrera en su tercer año tras haber sido All Star el año pasado. Su primera temporada Ben Simmons promedió unos 16 puntos por partido, unos 8 rebotes y unas 8 asistencias. La temporada pasada fue prácticamente igual pero fue suficiente para competirse en All Star. Esto es un poco el efecto este de que no le gusta a la NBA que los rookies sean All Stars pero en el segundo año como que ya es más viable. Aumentó su anotación en un punto, promedió unos 17 puntos por partido, casi 9 rebotes y bajó un poco las asistencias pero casi 8 asistencias también. Final Ben Simmons es un base con muchísima capacidad de pase y que debido a su tamaño incluso si se ve en una situación de dos contra uno es capaz de ver por encima de sus defensores y pasar el balón con facilidad por lo que crear juego para él es algo muy sencillo. Su mayor problema es anotar porque como no tira solo puede penetrar y aún así incluso con sus atributos físicos porque es un auténtico animal y es un jugador buenísimo no ataca lo suficiente el aro. Yo creo que en parte también es porque como no es un tirador sólido de tiros libres tampoco le interesa sacar faltas y le da un poco de miedo eso. Al final Ben Simmons tiene una carencia total que es eso. El tiro y por lo menos si mejorara el tiro libre y se enfocara en atacar el aro podría mejorar en ese aspecto pero de momento parece que la cosa progresa lentamente. De hecho este año se nota también que hay más talento en el equipo pero aún así sin Jimmy Batrella en el equipo, piensamos siendo otra vez el jugador principal con el balón en las manos este bajón no tiene sentido. Ahora mismo está promediando 13 puntos por partido, o sea 3 puntos menos que en su año de novato 7 rebotes por partido, o sea 1,1 menos que en su año de novato y 8,4 resistencias por partido. Esto es el récord de su carrera pero es 0,2 por encima de su año de novato o sea que con respecto a su año rookie está jugando peor ahora mismo de lo que jugaba en ese momento. Esto realmente demuestra que Ben Simmons está estancado. No quiere decir que Ben Simmons vaya a estar estancado toda su carrera evidentemente es un jugador que tiene un potencial ilimitado, de hecho para mí en potencial es superior a Brandon Ingram por esos atributos físicos que tiene, ese control del balón, esa capacidad de pase y ese tamaño si consigue ser un tirador mediocre y tirar tiros libres a un nivel decente y atacar el aro con fuerza que es lo que tendría que hacer Ben Simmons debería promediar por encima de 20 puntos por partido con unos promedios como los que tiene ahora de asistencias y rebotes que son muy sólidos. Sea como sea, ahora vamos a hacer una comparación entre estos dos jugadores directamente en una misma gráfica para que se pueda ver con mayor claridad. Los colores son diferentes, son iguales que las gráficas anteriores. Ben Simmons tiene los puntos en rojo mientras que Brandon Ingram los tiene en una especie de amarillo. Como podéis ver en la temporada de 2018, que es la primera de Ben Simmons y la segunda de Brandon Ingram he omitido la primera de Ingram porque Simmons no jugó. La anotación era muy similar y los rebotes y asistencias eran muy superiores en el caso de Ben Simmons sobre todo en asistencias donde lo superaba por más del doble. La temporada siguiente Brandon Ingram ya superó una anotación a Ben Simmons pero Ben Simmons seguía reboteando casi 4 rebotes por partido más que él, 3,7 y 4,7 asistencias más por partido que él. O sea que Ben Simmons el año pasado seguía siendo mucho más valioso que Brandon Ingram. Pero este año es totalmente diferente porque Brandon Ingram está reboteando 0,4 balones por partido más que Ben Simmons. Está asistiendo 4 asistencias menos, es verdad. Al final Ben Simmons es el base, Brandon Ingram es un malero pero está promediando el doble de puntos por partido, 12,5 puntos por partido más que Ben Simmons. Hay que tener también en cuenta el contexto. Ben Simmons está en un equipo cuyos titulares son de los más talentosos de la liga y donde hacen falta balones para Joel Embiid, para él mismo, para Tobias Harris, para George Richardson, son muchos jugadores a los que repartir el balón, entonces es normal que Ben Simmons anote menos. Y Brandon Ingram por otra parte, está un equipo de jugadores muy jóvenes, solo Drew Holiday es realmente un jugador sólido y establecido en el equipo, pero este salto que ha pegado de 7,2 puntos por partido es algo muy a tener en cuenta. Por eso para mí personalmente a día de hoy Brandon Ingram es mejor jugador que Ben Simmons. Si tenemos en cuenta el potencial y Ben Simmons es capaz de tener sus ideas claras y jugar como debe jugar atacando el aro y mejorar un poco más su tiro y sobre todo no tener tanto miedo a robar faltas y a la línea de tiros libres, Ben Simmons tiene más potencial que Brandon Ingram porque al final estamos hablando de un jugador de casi 2,10 metros que es capaz de pasar el balón de maravilla que tiene un control de balón muy bueno y es muy buen finalizador en el aro, su único problema es la falta de tiro. Mientras que Brandon Ingram tiene un potencial de anotación increíble pero nunca va a promediar o al menos no creo que nunca vaya a promediar 8 asistencias por partido. Sea como sea, esto no creo que sea algo que sirva para asentar realmente el futuro de los dos jugadores ni mucho menos, pero para mí es evidente que a día de hoy en esta temporada 2019-2020 Brandon Ingram ha superado a Ben Simmons tras 4 años de estar por debajo de él. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.